Hola Patrona Artistas, ¿estáis preparadas y preparados para crear y disfrutar? Yo sí, con este nuevo punto de crochet tunecino llamado punto de crochet tunecino rombos. Quiero acercar un poquito para que podáis apreciar mejor cómo es este punto, es muy bonito. ¿Veis esos rombos que se forman ahí? Esa especie de rombitos. Bueno, le he puesto este nombre porque me inspiré en el punto rombos que explicamos hace poco de crochet, que al hacerlo se me ocurrió que podía quedar muy bonito en tunecino y quise hacer algo parecido y me salió este punto que a mí me parece muy bonito. Como siempre voy a explicaros cómo hacer el punto ahora con una lana más gruesa para que podáis ver las diferencias trabajando en diferentes tipos de materiales y de diferentes grosores también. Al final del vídeo hablaremos más sobre qué tipos de materiales utilizar y qué tipo de gancho utilizar para cada tipo de grosor o material que utilicemos. Al final del vídeo también os dejaré aumentos y disminuciones. para que aprendáis a hacerlo si podáis hacer todo tipo de prendas. Pero ahora vamos a ponernos a hacer este punto. No os olvidéis también, mientras cojo el gancho, de que os explicaré también dónde podéis encontrar el patrón por escrito. Pero ahora, como decimos, vamos a ponernos a tejer. Tenemos que montar un número de cadenas múltiplo de 3 más 1, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, vamos a hacer una más, 1, 2 y 3 y como decíamos, 3 más 1, con lo que añadimos ahora una más. Ya tenemos nuestra cadena de base. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Una cadena más. ¿Por qué no he contado esta cadena junto con las otras? Porque esta cadena forma parte de la siguiente vuelta. ¿Vale? La podríamos poner así si queréis. Entonces, tenemos esa cadena, tenemos la cadena base sobre la que está esa cadenita y nos tenemos que saltar 2 más. Con lo que en la quinta cadena, 1, 2, 3, 4, 5, que tenemos, a partir del gancho vamos a hacer un punto alto de crochet túnecino. Para ello, cogemos hebra, introducimos en esa quinta cadena, cogemos hebra y sacamos, tomamos hebra y sacamos 2 bucles del ganchillo. Y se nos queda 2 en el gancho de nuevo. Volvemos a hacer en ese mismo punto lo mismo, un punto alto de crochet túnecino. Ahora nos saltamos 2 cadenas, 1 y 2 y en la siguiente hacemos exactamente lo mismo. 1 punto alto de crochet túnecino y otro punto alto en ese mismo punto. Continuamos. ¿Cómo? Haciendo exactamente lo mismo, saltándonos 2 cadenas y en la siguiente volvemos a hacer 2 puntos altos de crochet túnecino en el mismo punto. ¿Vale? Como veis ya empezamos a ocupar todo el gancho. Para quienes me preguntéis sobre cómo haríais para un tejido más largo, evidentemente yo ahora estoy utilizando un gancho normal porque es más cómodo a la hora de hacer los vídeos y porque para hacer un tejido tan pequeño no es necesario, pero hay ganchos especiales de túnecino. Hay un vídeo sobre ello en el canal. Si queréis que os deje el enlace a ese vídeo me lo dejáis en los comentarios. Y ahora nos saltamos 2 puntos y en el último vamos a hacer simplemente 1, un punto alto normal de crochet túnecino. Yo aquí suelo apretar un poquito ese nudito final. Vale, bueno, ya tenemos todos nuestros puntos en el gancho. ¿Cómo hacemos la segunda pasada de la vuelta? Bueno, esta segunda pasada es un poquito especial. Aquí vamos a hacer primero una primera cadena y ahora vamos a sacar 2, como hacemos siempre. ¿Vale? Primero 1 y luego 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 2 cadenas. 1 y 2. Esto va a hacer que se nos forme una V. Y ahora, en este siguiente punto vamos a coger y vamos a pasar 3 puntos por el gancho. ¿Lo veis? 3 bucles. Ahora vamos a hacer de nuevo 1 y 2. Y en este siguiente vamos a volver a pasar 3 bucles. De nuevo 1 y 2. Y de nuevo volvemos a pasar 3 bucles en el ganchillo. Aquí al final podéis pasar 3 o si queréis que quede un poco más despacio, que quede aquí un poquito más, que se quede un poco más espaciado, podéis sacarlo en 2, como he hecho yo ahora. ¿Vale? Primero sacar uno y luego sacar el otro. Vuelvo a repetirlo para que lo veáis bien. Podemos directamente sacarlo todo, tomar y sacarlo todo, o podemos sacar primero 2 y luego los otros 2. ¿Vale? Para que nos quede un poco más despacio y quede un poquito más igualado a este otro punto. No importa demasiado, eh? Queda muy bien de las dos maneras. Vamos a hacerlo así, para que lo veáis. ¿Qué vamos a hacer ahora? 1 cadena. Y ahora lo que vamos a hacer es cerrar nuestro rombo. Para ello, tomamos hebra y empezamos a hacer aquí un punto, hacemos un punto alto de crochet tunecino. ¿Dónde lo hemos hecho? En el punto que tenemos, ¿vale? Igual que si fuera un punto tunecino básico, ahí hemos introducido, vuelvo a repetirlo. ¿Veis? Tomamos hebra y en el punto normal, ahí como si fuera un tunecino básico, hacemos nuestro punto alto. Ahora nos vamos al siguiente punto. ¿Vale? Como veis, tenemos ahí 2 cadenas y tenemos el siguiente punto. En ese siguiente punto, hacemos otro punto alto. Y ahora tomamos hebra y sacamos los 2 primeros bucles del gancho. Y ahora vamos a repetir esto hasta llegar al final. ¿Veis? Tomamos un punto y hacemos un punto alto. Nos vamos al siguiente y hacemos un punto alto. Y ahora cerramos esos 2 puntos, tomando hebra y pasando los 2 siguientes bucles del gancho. Ahí lo tenemos. Y lo mismo en el siguiente. Y lo haríamos así hasta que termináramos con todos nuestros triángulos invertidos. Ahí. Y ahora cerraríamos los 2. Y ahora directamente tomamos hebra y en la cadenita esa que hicimos por encima de ese punto alto, ahí vamos a aprovechar y vamos a hacer un punto alto de crochet tunecino. Bueno, ahí lo tenemos. ¿Veis? Como ya vamos viendo esa forma como de rombo. Evidentemente, como es un tejido pequeño y todavía solo tenemos una vuelta, todavía no se aprecia muy bien. Pero ahí lo tenemos. ¿Veis? Ahí. Es un rombo como partido por la mitad. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Tomamos hebra y sacamos un bucle. ¿Recordáis que antes entre las 2 piezas del triángulo, los 2 lados del triángulo, hacíamos 2 cadenas? Bueno, pues ahora las vamos a hacer entre medias. Hacemos 1 y 2 y luego sacamos 2 bucles. De nuevo 1 y 2 y sacamos 2 bucles. De nuevo 1 y 2 y sacamos 2 bucles. Y de nuevo 1 y 2 y sacamos 2 bucles. Lo apreciáis ahí, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos? ¿Cómo vamos a continuar? De nuevo empezamos con una cadenita. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la primera vuelta, solo que como esta vez no partimos desde cadenas, va a ser un poco diferente. Realmente va a ser la repetición de estas dos vueltas todo el tiempo. Pero como esta vuelta al partido de una cadena es un poquito diferente a la que vamos a hacer aquí, diremos que es la repetición de la segunda y la tercera vuelta. Tomamos hebra y en el puntito que tenemos ahí en medio, ahí hacemos un punto tunecino alto. Y volvemos a hacer otro punto tunecino alto en ese mismo punto. ¿Vale? Ahí introducimos de nuevo y lo hacemos. Y hacemos lo mismo en todos los vértices, en todos esos puntos que tenemos ahí. Todos los que tengamos nos hacemos igual haciendo en el mismo punto dos puntos tunecinos altos. Nos queda otro más. En nuestro caso, ahí lo tenemos. Bueno, ya los tenemos todos, nos quedaría el último. Que en el último vamos a hacer como antes. Tomamos hebra y hacemos un punto tunecino alto final. Ahí, tomando las dos hebras, ¿veis? Hacemos. Tened en cuenta que no lo tomamos donde hicimos el punto alto. Lo hacemos justo en la cadenita que hicimos por encima. ¿Vale? Ahí. Introducimos y hacemos ese punto alto. ¿Vale? ¿Qué haríamos ahora? Y ahora exactamente la misma pasada de vuelta que hicimos después de la segunda parte de la primera vuelta. Tomamos y pasamos uno. Y ahora tomamos y pasamos dos ganchos. Ahora hacemos dos cadenas. Una y dos. Y pasamos tres bucles por el gancho. Ahora tomamos y hacemos dos cadenas de nuevo. Y pasamos de nuevo tres bucles por el gancho. Y ahora volvemos a repetir. Hacemos una y dos. Y lo que decíamos, o pasamos los tres o primero nos hacemos uno, pasamos dos y luego los otros dos. Para que nos quede un poquito más despacio y que se parezcan más el comienzo y el final de la vuelta. ¿Vale? Luego os enseñaré la diferencia con el otro, que lo hice de la otra manera para que pudierais ver lo diferente que es, dependiendo de si lo hacemos de un modo o si lo hacemos de el otro. Bueno, ¿y ahora qué haríamos? Volveríamos a repetir de nuevo la segunda vuelta. ¿Cómo la empezábamos? Con una cadena. Y luego en cada uno de los puntos hacíamos un punto alto que cerrábamos junto con el otro. Empezábamos en este punto. Hacíamos un punto alto. Hacíamos un punto alto en el siguiente. Y hacíamos esto. Y ahora lo cerrábamos todo junto. Voy a repetirlo uno más. Aquí. Hacíamos uno. En el siguiente, ¿veis? Nos saltábamos las dos cadenas y en el siguiente punto están claros los puntos, ¿veis? Uno aquí y otro aquí. Uno aquí y otro aquí. Se ven muy claros. Ahí haríamos otro punto alto. Y luego tomaríamos hebra y sacaríamos los dos primeros bucles del punto cerrando los dos puntos. Y haríamos esto hasta llegar al final. Bueno, y aquí tenemos el punto. Como veis, queda súper bonito. Voy a traer... En la lana fina. Ya me dejaréis en los comentarios, como siempre, cuál os gusta más a todas vosotras y vosotros. A mí este me gusta especialmente en lanas finas, pero es que tengo una predilección por esta lana de algodón y me es difícil elegir siempre. Pero la verdad es que queda muy bonito también en lana gruesa. También hay que tener en cuenta que aquí tenemos un tejido mucho menor, aquí tenemos más dibujo, con lo que eso también puede favorecer el hecho de que nos guste más una que otra. Como os decía antes, voy a explicaros un poquito el tipo de lana que he utilizado en cada uno de estos tejidos y cómo elijo el ganchillo dependiendo del tipo de lana para este punto específico. En este punto específico, cuando la lana es fina y sobre todo si es muy retorcida o muy definida, como en el caso del algodón o el caso también del lino, elijo el gancho que indica más o menos el fabricante. Si el fabricante te da dos rosores aproximados, se dice que es de dos y medio a tres, por ejemplo, como pasa con esta lana, elijo el más grande, en este caso el tres. Aquí la lana es, por ejemplo, es de un seis, seis y medio y sin embargo he elegido un gancho del siete. En lanas de este tipo, que es una merino 60% con algo de acrílico, un 40% de acrílico de calidad, sí que elijo un gancho un poquito más grueso de lo que indica el fabricante, en este caso un siete. Pero eso lo veis en casi todos mis vídeos. Normalmente casi todos los puntos van más o menos con el gancho que indica el fabricante, a menos que vuestra forma de tejer sea o muy fuerte o muy floja. En ese caso tendréis que ajustarlo, pero sí que es verdad que hay puntos en los que es mejor elegir ganchos más grandes. En este caso, en la lana gruesa, yo siempre suelo elegir un gancho un poquito más grande porque es una lana como con mucho aire, ¿vale? No está muy retorcida y me gusta más que no quede tan vaste y por eso elijo un gancho un poquito más grande. Y en este caso, en lanas que están más retorcidas, elijo el gancho que indica el fabricante para este punto. No queda nada mal haciéndolo con un gancho más grande, ¿vale? He probado hacer este punto con un tres y medio y con un cuatro y no queda nada mal. Y con esta lana he probado hacerlo con un ocho y tampoco quedaba nada más. Quedaba mejor con el siete y medio, eso sí tengo que decirlo. Y como os decía, vamos a ver un poquito cómo podemos hacer aumentos y disminuciones. Voy a explicarlo primero con... Lo voy a explicar con esta lana gruesa, ¿vale? Porque lo vais a poder ver muchísimo mejor. Vamos a empezar a hacer la disminución en la parte de la vuelta, o sea, en la parte en la que hacemos la segunda pasada. Lo que vamos a hacer es, como siempre, sacamos... Ya hemos sacado uno en este caso. Aquí sacamos uno, ¿vale? Y ahora vamos a saltarnos los dos que hacíamos y pasar directamente al punto. Ahora sí que hacemos las dos cadenas. Aquí hacemos las dos cadenas. Y si quisiéramos disminuir aquí otro punto, lo que haríamos es, en lugar de hacer las dos cadenas, como hemos hecho aquí, pasar directamente. Pero en este caso aquí no vamos a hacer disminución. Con lo que hacemos todos los pasos. Ahora seguiríamos igual que antes. Montaríamos nuestra cadena previa y ahora en este punto haríamos un punto alto de crochet tunecino, otro punto alto de crochet tunecino, el mismo punto. Y haríamos esto en todo, aquí, excepto donde nos hemos saltado esos puntos, que nos los saltaríamos del todo y nos iríamos a directamente montar aquí nuestro punto alto de crochet tunecino. Y así nos habríamos saltado, como veis, un punto. Aquí ahora cerraríamos, como hacíamos antes. Pasamos uno, ahora pasamos dos, hacemos dos cadenas, aquí pasamos tres bucles por el gancho, que ya no sé lo que digo. Pasamos dos y ahora pasamos, en el último ya sabíais que hacíamos dos. Y luego dos, y como veis aquí nos habríamos cargado literalmente un punto y habríamos hecho una disminución. Vale, voy a deshacerlo. Ya veis que lo hemos empezado todo en la vuelta en la que volvemos, en esta de aquí. Y como haríamos un aumento, para hacer un aumento, haríamos como siempre, tenemos aquí el punto, sacaríamos primero uno y luego las dos, en lugar de pasar directamente haríamos las dos que hemos hecho en vueltas anteriores. Vale, y aprovecharíamos a hacer el aumento en la siguiente vuelta ya, vale, uno, dos, y ahí, uno y dos, y pasamos. Y ahora lo que haríamos es igual que antes, hacemos una cadena y podríamos hacer un aumento aquí mismo. ¿Cómo? Haciendo, como sabéis lo que hacemos es aquí, normalmente haríamos dos puntos altos, vale, así. Bueno, pues para hacer ese aumento lo que haríamos es añadir en medio, en mitad, dos puntos altos. Creando así una V más, vale, luego seguiríamos en nuestros puntos normales y haríamos tantos aumentos como necesitáramos por medio o al final, vale, haciendo esto. La siguiente pasada, ¿cómo sería? Vamos a hacer la vuelta completa para que lo veáis. Aquí haríamos de nuevo dos. En el siguiente punto, aquí, solo vamos a hacer un aumento al principio, vale, no vamos a hacer más. Haríamos normal, haciendo dos puntos altos en ese mismo punto, en el siguiente haríamos lo mismo. Y aquí, como antes, saltamos dos y en la primera cadenita, aquí, veis, la cadenita que teníamos, ahí vamos a hacer un punto alto de tunecimiento. final. Y ahora, haríamos la pasada de vuelta, en la que tenemos unos puntos más, ¿cómo lo haríamos? Como sabéis, primero sacábamos uno y luego dos, vale, y aquí hacíamos una y dos cadenas. Y sacábamos tres cadenas por el gancho, ahí, o tres bucles. Luego hacíamos de nuevo una y dos y sacábamos tres. De nuevo una y dos y sacábamos tres y de nuevo una y dos, ¿veis? En el aumento, como aquí de repente me he sacado de la manga un punto nuevo. Y aquí cerábamos. Y como veis aquí, hemos hecho un aumento. En la siguiente vuelta, ya consideraríamos ese punto de más y listo. Y como veis, queda raro porque hemos hecho ahí un aumento de la nada. Ahora, sí que tened en cuenta que al llevar un patrón no podemos hacer aumentos pequeños, ¿vale? Los aumentos siempre van a tener que ser de un dibujo, aunque siempre van a ser bastante evidentes. Además, van a romper un poquito el patrón o dibujo que ya llevábamos y van a ser aumentos evidentes. Yo muchas veces en este tipo de puntos, si van hechos con lanas gruesas, suelo utilizarlos más, como tienen mucho múltiplo, que hay que hacer siempre el múltiplo de tres. Suelo intentar utilizarlos en prendas que no necesiten demasiado aumento o disminución. Pero como veis, se pueden hacer perfectamente y quedan bien. Aquí porque justo estamos en la vuelta del aumento, pero si fuéramos más adelante, veríamos cómo queda. Ven, quedaría aquí un poquito más de hueco, pero sin más. Una vez que está hecha la prenda completa, no se aprecia demasiado, pero sí que decir que no es invisible, que algo siempre se aprecia. Bueno, espero que os haya gustado. Sabéis que estoy empezando con esto de explicar aumentos y disminuciones dentro del mismo punto. Dadme tiempo para ir perfeccionándolo y viendo cómo puedo hacerlo para que el vídeo sea lo más corto posible. No me gustaría tener que sacar los aumentos y disminuciones del mismo vídeo, porque creo que es más interesante, porque así lo tenéis todo junto y no tenéis que andar buscando cómo hacer los aumentos y disminuciones de cada punto. Pero si consideráis que debería de sacarlo y hacer un vídeo aparte, me lo decís. Sí que creo que sería más complejo en ese aspecto de que tendríais que andar luego buscando si hay, si no hay vídeo de aumentos o no. Y así está todo seguidito. Lo dicho antes, en la descripción os dejo enlaces tanto al blog para el patrón escrito, como a lugares en los que podéis conseguir materiales para vuestras labores, como a mis redes sociales. Si no sabéis cómo acceder a la descripción desde un móvil, porque en el ordenador aparece automáticamente, bueno, pues al lado del título hay como un triángulo. Le dais, se despliega y ahí tenéis toda la información. Y también os dejo mucha información ahora al final del vídeo, esto parece que se acaba, pero ahora va a entrar por aquí un montón de enlaces que considero súper interesantes y que os van a encantar. Acordaos de suscribiros, de darle a la campanita para estar al día de todos los puntos y trucos nuevos que se hacen en el canal. Y lo más importante, no os olvidéis de mi lema, crea y disfruta. Nos vemos pronto. Vienen los enlaces. Vienen los enlaces.